¡Suscríbete al canal! En la época en que yo entrenaba kickboxing para pelear profesional MMA. Así que un saludo muy grande para Itaki y todo su team. ¡Atención! ¡Se comió el cross de derecha! ¡Increíble! Me encantó, ¿eh? Me dijo, ¿a dónde vas? Este es el peligro, siempre lo decimos, de tirar firuletes, de tirar magia. Que te encontrás con una mano de frente y se acabó. Atención que fue un low o golpe bajo fue. Golpe bajo. Golpe bajo. Recordemos que el chico de Warriors, el Brian Fernández, fue revelación en el evento de Calderán. Y que, Paloma, bueno, no estuviste en ese evento, pero fue un peleón el que hizo él. ¿Y cuál era su estilo? ¿Parecido a lo que estamos viendo ahora? Y sí, más o menos parecido, pero fue un peleón. Y metía muy bien las manos bolidas. Atención que está por salir el ring, Fernández. De los mejorcitos que hemos visto en este último tiempo, Fernández, en la categoría de eso. Ahora, sin embargo, el que está atacando fuerte es Hüdici. Sí. Pero le hizo un buen recibimiento, Fernández. La verdad que sí. Saltar con una patada voladora y que te paren con un recto de derecha en la cara... Creo que resume el 2020. ¿No? Resume el 2020. Sí, sí, sí. A muchos de nosotros nos han parado con un derechazo este año. Hicimos una dupla ahí natural, ¿eh? Me da el ok mi productor Mariano Farías con lo que acabamos de decir. Buenas las rodillas. Acusa golpe bajo, Fernández. Sí. Está pegando el límite, está pegando el límite de Hüdici, ¿eh? Sí. Que es el segundo. Es lo que tiene esa rodilla, ¿no? Que tanto nos gusta a los fanáticos del K1. Bueno, hoy que estás con las diferencias de modalidades, ¿no? Hoy que estoy insistente, ¿no? Sí, pero vale la pena porque hay que hablar de las diferentes reglamentos. Y el K1 lo que tiene es la permisión de esa rodilla que a veces detiene la acción por lo cerca que está del golpe bajo. Hablé con Rodolfo Garza porque el reglamento del BDKF tiene otras salvedades. Y, bueno, el giro y el revés de puño es válido. Y como decíamos, el low kick vale en toda la pierna. Hay agarre de pierna, pero hay que soltar. Es puntaje, ¿no? Atención con esa derecha vuelta de Hüdici que lo agarra dado vuelta. Sí. Me parece que Rodolfo Arce tiene que intervenir ahí, ¿no? Tiene que intervenir porque hubo uno de los golpes que fue cerca de la nuca y eso tampoco está permitido. Esta pelea es tremenda, Paloma. Sí, sí, se están matando. Salieron con pura dinamita desde el primer segundo. Que hay que ser del otro lado porque estamos viendo posiblemente el peleón de Invictus Deluxe Championship junto con Boschwood. Esa mano, esa derecha que mete Brian. Es terrible. Busca esa goleada a lo boxístico, a lo boxeo. Sí. Y decir que no tenemos premio a la pelea de la noche. Hay que instituirlo eso porque esta podría ser la pelea que se lleve ese bono. Hay que empezar a poner ternas. Sí. Es muy insistente, yo dice. Sí, 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 sí. Mucho más agresivo, claramente más agresivo. Ahora, lo que se come las contras. Seguimos viendo la agresividad de Hidici. Me recuerda a nuestro productor que ese boleado de Fernández fue el que noqueó. Por eso yo me acuerdo de ese estilo, que siempre buscaba esa mano boleada. Es un boleado descendente, ¿no? Es una mano que va abierta y de arriba hacia abajo dibujando un círculo. Es de la escuela Tyson. Y usted es de la escuela Bombardero. Claro, tenemos esa actitud del golpe corto. No queremos sufrir la pelea, queremos ganar rápido. Lo queremos ir rápido. Atención con esa mano al cuerpo. Está bien, Paloma. Yo te tomo que Hidici lleva a la delantera. Pero Fernández se ha de temer, ¿eh? Sí, sí, sí. Atención con eso. Ahí es el agarre. Muy bien ese agarre típico del K1. Pero no puede mantener, tiene que soltar para que sea válido. Por eso Rodo se lo marcó. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, yo te digo la verdad. Yo te voy a tirar la pelota porque yo sé que querés decir para quién estás. Pero yo me guardo este round, ¿eh? Yo no soy de guardámelo, ¿eh? Pero estoy muy interesante. Me estás tirando una pelota prendida a fuego. Porque vos sos de calificar. Me estás tirando una bola de lava. Cuando vas diciendo que a alguien te gusta más, automáticamente decís el otro. Pero bueno, yo esta me la guardo. Mirá, te digo la verdad. Fue más agresivo Hidici, pero fue más certero Fernández. ¿Puedo en vez de dar puntos, dar adjetivos? Lo que dijiste recién es el gran debate de los jueces. ¿A quién puntuamos más? ¿Al más insistente o al más certero? Si nos quedamos con la foto del principio del round, donde una patada voladora era detenida con un golpe recto, tendría que ser round para Fernández. La verdad que es la primera vez que me llamo a silencio. Me pareció increíble el round. Porque son estilos que chocaron mucho. Sí, 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 sí. Y todavía quedan dos rounds. Por favor, no te desprendas un segundo de la pantalla porque esta puede ser la mejor pelea de la noche. Derecha. Ahí de Judice. Sí. No, la derecha de Fernández es impresionante. La derecha de Fernández. Las dos, ¿eh? Sí. ¡Oh! Patada alta ahora de Fernández. Está empezando a hacer valer su estilo. Derecha ahora. Otra más. Low. Frontal. Izquierda. Están con la guardia baja. Esto puede terminar mal, ¿eh? Sí. Y Fernández empezó a meter de nuevo ese boleado con el que brilló en la pelea anterior. Fernández está en un modo, no me importa nada. No, es terrible. Derecha ahora de Fernández. Otra más. Judice que va con Low. Va a confrontar ahora Fernández, que es más chiquito, pero igual se hace respetar todo el tiempo en el combate. Otra derecha más. Está usando un poco de esa mano Fernández. Debería buscar el momento más exacto, ¿no? Sí. Yo creo que se le está complicando encontrar la distancia correcta a Fernández, que fintea muy bien, avanza bien, pero no puede terminar de encontrar el momento donde está la distancia exacta para que el golpe entre. Y recién estamos en el segundo round, Paloma. Va Judici ahora. Sigue intentando. Paco frontal. Buen trabajo por parte de los dos. Cuesta, cuesta ponerse de un lado. Esta pelea la gana el espectador, porque realmente creo que todo el mundo está agarrado a la silla, no se puede ni parpadear. Totalmente, querida Paloma. Hay que estar atento. Este combate se las trae. Derecha bala de Fernández. Buen trabajo por parte de Arce, que está atento. Atención, el abdomen de Judici. Fíjate, cómo entró esa patada a la zona media, porque eso es una patada. Sí, 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 está marcado, ¿no? Es difícil ver esa marca, porque el brazo normalmente cubre la patada a la zona media. Y se está filtrando ahí, Fernández, con la rodilla y con la patada a la zona media. Y hace daño, hace daño porque la parrilla costal protege los órganos. Es un lugar exquisito para golpear, y Fernández lo encontró. En un tiempo, en un rato, le va a empezar a costar respirar a Judici por esos golpes que tiene ahí. No es fácil, no es fácil. Y a todo esto, Fernández, no como nunca al centro del ring. Bueno, otra vez la mano que detiene. Otra vez un Judici que ataca un poco ciego, y un Fernández que lo para en el momento justo, ¿no? Y ahora un Fernández que cae. Este round, otra vez me parece que te voy a tirar la pelota a vos, ¿eh? No, yo este round, te digo que me puedo atrever a decir que Fernández se los llevó. Porque, mirá vos qué loco, cuando él retrocedía, siempre, siempre colocó el golpe más preciso. Y la posición de su rival fue de medio pasar de largo, porque no lo encontraba, aunque lo atacaba. Le hizo como el torero al toro. Qué loco. Algo así. Sí, estoy de acuerdo con vos, se lo vamos a dar a Fernández, porque realmente en este round salieron agresivos los dos. Pero más certero sigue siendo Fernández. Dinamita, ¿eh? Y ya sabemos por qué le dicen así. Vos sabés que hay un competidor acá en el recinto que le dicen el eléctrico. Y creo que tiene que ver con esta pelea. Lo podríamos ver en el ring en cualquier momento a nuestro productor, Mariano Faridas, el eléctrico. Va con derecha ahora. Atención que Judici quiere llevarse a este round. Este round es decisivo. No se desprenda un segundo del televisor o de donde esté mirando, porque este round es decisivo. Continúa con las patadas a altura media Fernández, que sigue haciendo mella en el tronco de Judici. Fernández dinamita. Judici es sospechoso. Dinamita. Y sospecha no van de la mano. No, no. Van a los manotazos. Sigue buscándose a la derecha Fernández. Uso y abuso de esa mano. Judici ataca ahora. Sigue trabajando. Judici va con derecha. Izquierda ahora de Fernández. Va con giro. Le queda fuerza para un giro a Fernández. Por Dios. Derecha ahora. Está cansado Fernández. Saca la lengua afuera. Atención que este momento es decisivo. Izquierda de Judici. Retrocede Fernández. Va con rodilla. Atención. Sigue con mano alta ahora. Con boleada. Otra derecha. Va con rodilla. Increíble que busca la rodilla. El más chiquito es el más bravo. Va con patada a la zona media. Atrevido nomás. Creo que Judici no esperó encontrarse con este problema llamado Fernández. Él arrancó la pelea como si estuviese arriba de una Ferrari en Bahamas. Y se encontró que estaba en fiorito. Tremendo. Increíble. Eso sí. Increíble. Salió con todo. Salió muy seguro, me parece, de que se iba a llevar la pelea. Seguramente él ya había visto el estilo de Fernández. Porque como la pelea anterior de Fernández también la televisamos nosotros. Había, digamos, espacio para ser estudiado, ¿no? Igual no quita que el sospechoso se levantó muy rápido anímicamente de eso. Sí. No le importó. Eso es una buena preparación psicológica también. Es verdad. Derecha ahí de Fernández. Yo te digo que un empate está más que justo. Un empate es más que justo. Deja contacto al público, a los espectadores de DirecTV y a los competidores. Derecha, atención. Fernández que va con todo. Es increíble cómo Judici está peleando con la guardia baja. Al guapo. Al palo por palo. No le importa. Si Fernández sigue por ahí puede encontrar una cuenta, ¿eh? Atención. Está peligrosamente con la guardia baja Judici. Es el último round. Es muy vibrante. Sigue yendo para adelante como un toro. Me hace acordar aquellas peleas de boxeo antiguo. Años 1900, 1800. Donde ya no importaba la técnica sino la valentía, la guapesa. Peleando sin guardia. Peleando al toma y dame. Aquellas peleas de Sullivan. Va con la rodilla ahora Judici. Tenemos a todo el personal técnico mirando el combate. No están mirando el trabajo ni la filmación. Están atentos al combate, señores. Esto es increíble. Últimos segundos. Un combate súper... Atención con esa derecha. Casi lo conecta. Se nos va. El tercer round. Y se nos fue, señores. El tercer round. Ahora sí te quiero ver. No quiero estar en la piel de los jueces. No quiero estar en la piel del fiscal. Solo queda aplaudir. Un gran trabajo. Un gran desempeño. Y sí, esta vez. Por primera vez para cerrar el año. Nuestra querida Paloma se va a jugar. Y nos va a dar el fallo esta primera. Se la doy por el canto de una uña a Fernández. Está bien. Perfecto. Coincido. Moralmente me pasa eso. Pero a su vez no quiero dejar en la derrota al sospechoso. Me cuesta que el sospechoso pierda porque fue una pelea pareja. Una pelea interesante. Dio todo lo mejor. Dejó contento al público. Vamos con el fallo de este combate en manos del Internacional. Leandro Randolini. Señoras y señores. Fallo en la pelea de ganador. El fallo inmediato. Lo de un gran asombro. Gracias. Buenas noches. Un fallo bastante justo. Bastante justo. Que te deja ese sabor. Tendría que existir, no sé, alguna versión del empate que deje contento al otro. No sé. Porque esta pelea, la verdad que deja muy motivado al público y a los chicos, ¿no? Creo que fue una pelea en la que ganamos todos. Cuando uno se puede lucir, yo creo que aunque no gane, aprende y se va a la casa tranquila. Así es. Pasó un nuevo combate aquí, en Invictus Deluxe Championship. Hoy, en Alianza con Bosch Tour. Es momento de ir al corte, pero antes agradecer a la gente de QVST que nos da toda la indumentaria de los guantes y también los tibiales para todos los competidores. Quédense ahí. No se vayan. Ya venimos con más Invictus Deluxe Championship. Gracias. 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 Gracias.